Natanel, platícanos, recién llegadito y ya estás entrenando, ¿no? Un viaje pesadito, pero ya te encuentras entrenando. Sí, gracias a Dios ya llegamos, estamos listos para entrenar y estar ready para la temporada. Nos comentabas que vienes de Florida, un estado que recientemente fue golpeado por esta serie de desastres naturales que se han desatado. Pues, ¿cómo viviste tú esta experiencia? Pues ya había pasado por varios huracanes, gracias a Dios no nos dio así de lleno como venía. Al último el huracán se desvió hacia el west y estuvo fuerte, aunque estuvieron los vientos muy fuertes de 80 millas por hora. Creo que fue un huracán más grande que ha habido por la Florida. Y todo bien, solamente tiró árboles por la casa y un portón que tenemos ahí en la casa, pero todo bien, gracias a Dios. Entonces, ¿todo bien con tu familia, tu casa? Sí, todo bien con la familia y en la casa también. Nathaniel, pues tuviste una muy buena temporada, fuiste de lo más destacado con Diablos Rojos, que desafortunadamente se quedaron cortos, pero tú en lo individual brillaste muchísimo. Pues ahí más o menos, ¿no? El manager me dio la confianza de poder cerrar juegos y gracias a Dios pude sacar el trabajo. ¿Consideras que este verano ha sido tu mejor temporada con Diablos Rojos? Pues yo creo que sí, en mi segunda temporada tiré ya bastante. El año antepasado no me fue muy bien y gracias a este año pude ajustarme y tiré un poquito mejor. ¿De qué forma crees que ese buen verano que tuviste puede ayudarte acá con Naranjeros para este invierno? Pues, estuve cerrando juegos, entonces entraba en situaciones más apretadas. Pienso que tengo un poquito más de experiencia en eso y creo que eso me puede ayudar aquí con Hermosillo. Entonces, ¿consideras que puedes manejar muchísimo mejor la presión con esta clase de bateadores que están aquí en la liga? Pues yo creo que sí. Tuve bastantes juegos apretados que me metieron y pues pude sacar el trabajo. ¿Algún mensaje, Natanel, para la afición de Naranjeros de Hermosillo? Ah, pues muchas gracias por el apoyo y nosotros vamos a dar el 100 en el terreno de juego.